Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estoy en San Pedro de Atacama. Vine a recorrer esta hermosa localidad durante tres días. Así que recién llegué, voy a ir a buscar algo para comer, a la agencia donde vamos a contratar los tours, y se nos viene, en esta serie de videos, Valle de la Luna, Lagunas Altiplánicas, Lagunas Céjar y Geyser del Talio. Y varios más que iremos descubriendo a medida que pasen los días. Así que amigos, los invito a suscribirse a mi canal, a compartir este video en redes sociales y a colocarle dedito para arriba. Así que, ¡nos vemos! Amigos, estamos en el Paseo Peatonal Caracol, donde pueden encontrar acá en San Pedro de Atacama, una variedad de muchos restaurantes, agencias de turismo, de renta bike, entre otros. Es el lugar más central en el Cónigo de San Pedro de Atacama, como para coordinar todos los tours, para alimentarse, comer algo rico, y donde van a encontrar la mayoría de los bares también. Así que acá lo estamos recorriendo. Ahora es súper temprano, son como las 12 y media, y no hay mucha gente, así que... además que viernes también. Amigos, acabamos de terminar de almorzar. Ahí les dejé el local. Muy buena comida, así que si vienen a San Pedro, totalmente recomendado. Está en la calle Vilama, cerca de la plaza de San Pedro, así que recomendado. Hola amigos, nos vamos al Valle de la Luna. Aquí vamos con todo el grupo. Y les contaré en los próximos minutos qué tal nos va. Continuamos. Ya amigos, ya estamos, ya llegamos al Valle de la Luna. Esta es nuestra primera parada del tour. Miren qué hermoso, miren qué hermoso. Vamos a hacer una caminata de alrededor de una hora, para ver unos paisajes, un mirador asombroso, y ahí les cuento, ahí les muestro qué tal nos va. ¡Gracias! 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 Miren, amigos, esta maravilla. Mírenla, por favor. Allá pueden ver, eso es sal. Todo eso en lo blanco es sal. Todo es sal. Y miren esa duna totalmente prístima, que no tiene ninguna huella, está prohibida totalmente pisar las dunas. Es algo totalmente hermoso. Ya llevamos casi media hora ya de caminata, conociendo un poco más el Valle de la Luna. Una dificultad técnica para alguien que ha hecho trekking baja. Estamos más o menos a 2.500, 2.600 metros sobre el nivel del mar. Más rato llegará a ver la altura cuando termine de sincronizar el reloj. Pero bastante agradable. Lo único, el calor. El calor es muy seco. Pero por algo estamos en el desierto más árido del mundo. El desierto de Atacama. Así que si vienen, traigan mucha agua, liberación mucha y un sombrero para protegerse del sol. Así que amigos, continuamos conociendo el Valle de la Luna. ¡Vamos! Amigos, ya vamos de regreso a nuestra van. Ya ha pasado casi una hora, 52 minutos ya, 52 minutos ya, todavía no se cumple la hora. Casi 2 kilómetros. En esta caminata, pequeña caminata, ahora nos dirigimos a nuestra van del tour y vamos a ir a la parte más famosa del Valle de la Luna y donde vamos a ver el atardecer. Así que amigos, sigan atentos. Si les ha gustado este video hasta el momento, suscríbanse, con lo que le dedito para arriba. Síganme en mis redes sociales que se les dejo en los primeros comentarios y también compartan este video en sus redes sociales. Así que amigos, continuamos y les dejo este hermoso paisaje con el grupo con los que estoy saliendo ahora en esta ruta. Amigos, continuamos con este tour. Acá les puedo mostrar ahora las tres marías. Hay una historia muy peculiar sobre esto que contó nuestro guía y sobre que un maría que empezó a este valle como Valle de la Luna vio acá tres marías y por eso le colocó así. Pero antes los mineros de sal le decían los visitantes. Allí al fondo pueden ver el salar principal del Valle de la Luna. Impresionante. Este lugar es impresionante. Primera vez que vengo a este lugar y sin duda venía con una expectativa y la superó totalmente. Totalmente superada. Muy buen lugar para venir a pasar un fin de semana con la vacación. ¡Gracias! 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 Amigos, continuamos. Estamos en el mirador El Cari. Acá podemos ver todo el Valle de la Luna. Estamos esperando el atardecer así que ahí grabaré un momento de cena. ¡Continuamos! ¡Gracias! ¡Gracias!